¡Esto es Combate! ¡Esto es Combate! ¡Esto es Combate! ¡Se continúa la búsqueda del primer nominado todavía firita! Y hoy tenemos una gran novedad. ¿Qué pasa? Esta semana hay una despedida que, claro, muchos se la veían venir, pero hoy se confirma una despedida que pone muy triste a ambos equipos. ¿Quién se despide? Ha pasado alguna vez, pero bueno, siempre llega, hay momentos que pasan cosas. Bueno, hoy hay una despedida, no de uno, sino de los dos equipos. Lo aviso desde ahora para que todo el mundo lo sepa, que es una despedida que les va a doler. Mirá las caras, están todos sorprendidos. No sé por qué están sorprendidos, porque por la época en la que estábamos, era de esperar que pase eso. Bueno, hoy hay una despedida. Bueno, en realidad toda esta semana, toda esta semana, toda esta semana. ¿Vas a dar nombres, Salo? ¡Se despide la inmunidad, señores! ¡Última semana de inmunidad! Así es, así es. ¡Últimos cuatro días de inmunidad! ¡Inmunizados, sí! ¡Últimos cuatro! La semana próxima, equipo que gana, se sienta a mirar. Equipo que pierde, nomina. Así es, así es. Todos contra todos. Exactamente. Bueno, y continúa la búsqueda del primer nominado, Fierita. Así que si estamos, arrancamos. Permiso entonces, señores, aquí. ¿Y qué hago con esto? O por arriba o por abajo. No, es un problema. Tito, me han puesto... Y me ponen tragos. ¡Ay, mirá cómo fue! ¡Buenísimo! ¡Qué intrépido ha venido hoy, señor! Me cuesta más con la colchoneta, pero esto lo puedo. No, no, muy bien, muy bien. Es más, puedo si querés subir ahí, pero no lo voy a hacer. Señores, 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 le damos la bienvenida, él es nuestro entrenador, es el número uno, es el que me da confianza para intentar saltar la valla. Bienvenido a esto, Tito Esperanza, ¿cómo va? Buenas tardes, Fierita, buenas tardes a todos. Arranca la competencia, jefe, ¿a cuántos juegos? ¡Es un momento, señor! Primero lo primero, tengo una replay, claro que sí. ¿Hay necesidad? Sí, sí, mire, mire, mire lo bien que lo hizo. ¡Ay, mirá, mirá! ¡Espectacular! ¡Felicitamos desde aquí todo el equipo de combate al señor catalano! ¡Espectacular! Pasa que con esta copa no se me da bien. No, no. ¡Perfecto! Con otra indumentaria, sin ningún problema. Y ahora se viene, Pitu vs. Bruno. Bruno vs. Pitu, problema de sí. ¿A cuántos jugamos, jefe, hoy? Seis duelos, señor. A seis duelos, ¿y a cuántos juegos? Quedan dos juegos por jugar, ya jugamos dos, que lo ganó el equipo rojo, que tiene match point. Match point. Ay, 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 es competitivo. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, está bien, hágalo como pueda. Pero es porque eres petisito. No todo lo pueden hacer también como soy un catalán. Qué petiso. Sí, pero ahora se lo deja mal. Va a venir Pitu y tiene que dejarlo así protegido. Hubo mucha repercusión de lo suyo de ayer. Me llegaron, después le voy a imprimir los tuits. A mí también. Porque me arroban a mí, ¿eh? A Tito. Me llegaron. La gente contenta, contentísima. Per, de Jardín de Infantes, llamaron para pedir el video. Bueno, vaya, gato. Arranca esta competencia. Lo tenemos por un lado a Pitu, por otro lado a Bruno. Es súper extremo, tienen que pasar por acá. Los dos péndulos, el gomón y la campana. Aquí voy a demostrar. Esto es... Sí. A ver qué tal les va, última semana de la inmunidad. Y ahí vienen con todo. No patino tanto. Llegan parejos. Ah, mirá. Bueno. Sincronizado, eh. Campana. Campana, campana, campana. Muy, 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 muy. Se abrazan. Parecía una coreografía, Tito. Sí, sí. Una coreografía parecía. Bien, sincronizado de los dos. Jefe, lo quiero ver. Por supuesto que sí, señor Ripley, por favor. Miren, miren, todo igual hicieron. Entran juntos, pisan juntos, llegan juntos, saltan juntos. Y acá todos esperamos a ver cómo salían. Apenitas. Y punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo que tiene match points y gana este juego. Asegura una nominación de parte del verde. Y ahora vienen Sean por un lado, Tute para el otro. Tute por un lado, Sean para el otro. Y vamos a estar en el hashtag. Hashtag combate pregunta. Hashtag combate pregunta. Ustedes pueden preguntar lo que quieran. Yo les traslado la pregunta al participante. Lo que quieran, eh. Lo que... Hoy, lo que sea. Sinfón. Todo. ¿Tenés alguna? Sí, tengo muchas. Ahora viene Sean. Lo que no tiene esa respuesta. Y Tute, Tute y Sean. Esto es combate. Bate. Ahí vienen con todo. Son de distinta talla. A ver cómo llegan. Parejos. Y a ver quién sale primero. Me parece que Tute. Pero Sean quiera abrazar el aire a mí. ¡Epa! 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 ¿Qué pasó? No. Van a perder los zapatos. Parecían los tres chiflados en un momento. En un momento, sí. Estaban medio remanoso en el agua. Mucho manotón. Sí, sí, sí. Pero bueno, veamos, jefe, qué pasó. Vamos a ver la Ripley, por favor. Por favor. A ver cómo estuvo este duelo. Mirá acá. Ahí. Parejos. Llega un poco primero Tute. Va más desarmado, Sean. Se pasa, de hecho, en la caída. Va a salir primero Tute. Pero ahí el tamaño de Sean lo ayuda. Llega, toca. Y ahí, ¿qué sucede? Sigue luchando porque suena bajito. Habría que verlo con audio. Y ahí finalmente vuelve a hacer campana. Ahí entonces, jefe, lo veo a Tute. Lo voy a ver nuevamente, señores. Lo cipito. Tute viene indignado. Parecen los muchachos de los videojuegos. No, indignado no. Es un deporte. Le pido disculpas. Por ahí yo vi una cosa incorrecta. Hago lo que puedo. Miro de acá sin hablar. Es un deporte. No es un deporte, es un juego. Un juego de contacto. Creo que hubo mucho contacto. Los dos estuvimos parejos. No sé si le parece a él jugarlo de vuelta porque hubo manotazo de los dos. Le voy a preguntar qué opinan el jefe, me parece. Claro. El jefe es allá. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? El jefe. Vamos a jugar de nuevo este duelo, señores. Y le pido, por favor, fair play. Fair play. Entonces, bueno, jefe. Hubieron un par de manotazos también. La superficie es muy regaladita. ¿Quién alguna vez nos pegó un manotazo? Pasa. En este tipo de juegos pasa. Sí, obviamente. En muchos deportes también pasa. John y Tute. Tute y John. Esto es combate. Se juega de nuevo. Nos corremos. Obligado a ganar el equipo verde. A ver qué sucede. Se pasan de nuevo. Otra vez llega primero Tute. Y sale primero Tute. Y ahora, campana, campana, campana. Se saludan. Y entonces, jefe. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Creo que la diferencia estuvo acá, firita. Derrapó. Derrapó, John. Un poquito más. Y entonces se pone uno a uno. ¿Qué pasó, Molinari? Mire la replay. Claro, ahí queda arando John. Y ya llega. Y llega medio desarmado. Claro. Llega tarde. En el segundo péndulo no lo logra. Y ahí va Tute directo a la campana. Y se pone uno a uno. Señor. Y ahora se viene el duelo femenino. Le preguntaban a Florencia cómo se veía. Un clásico. Un clásico. Porque ahora, no estando Paula, que era su socia en este juego. Bueno, ahora se enfrentan Flor y Mika. Mika y Flor. Sí, señor. Punto importantísimo. El equipo verde necesita ganar este juego. De lo contrario, tendrá que nominar esto. Es combate. Hashtag combate pregunta. Y ahí salen las dos con todo. Y a ver quién llega primero. Llegaron parejas. Del primero al segundo. Y ahora van también parejas. Saltan las dos y se traban. Y van a llegar juntas. Campana, campana, campana. No quedan dudas, Tito. No sé. Vamos a ver qué dice el jefe. Vamos a ver la replay, señores. ¿Qué le parece? Sí, por favor. Buen duelo este clásico. Me gustó. Fue así. Muy ajustado. Fue muy parejo. Florencia tenía apenas ventaja en casi todo el circuito. Ahí recupera a Mikaela. Sí. En el segundo. Pero salta después. Pero salta primero Florencia. Desarmada. Parecía que tenía mucha más ventaja. Pero cae, se pasa en la caída. Y al llegar ahí sí le saca un metro de distancia. Muy parejo. Muy parejo. Pero punto para el equipo rojo. Como punto para el equipo rojo que de este modo se pone dos por uno. Sí, señor. Sí, señor. Dos por uno. Acá, Tito, lo importante es reflejos, no pasarse. Sí, sí. La reacción. Ficar, reacción ahí para tirarse rápido. La teoría la tiene. Fuerza y brazos. Muy bien, señor. Sí. Ahí viene Virginia por un lado y Laura por el otro. El verde tiene que ganar todos. ¿Qué hace Payo que lo está sacando Bianca? Se hace expulsar por Bianca. Se hace expulsar por Bianca. Me parece que habla como Kiatto. Ah, mirá, ahora es el nuevo Kiatto. Muy bien. Muy bien, es el nuevo Kiatto, Payo. Laura por un lado, Virginia por el otro. El verde tiene que ganar todos los duelos que quedan, jefe. Sí, señor. Porque no le sirve el empate. Todos, todos, todos. Todos, todos. No puede perder ni uno. No. Guarda. ¿Qué pasa? No, 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 no. No puede esperar porque pasan acá y vienen corriendo. No, 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 claro. En el otro lado. En el otro lado terminó. Ellas vienen acá con el tiempo justo. No tienen tiempo para ponerse a pabear. Vienen, saltan, pican, llegan y campanan. Claro. Y allá sí puede ser. Allá en la campana. Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Cómo lo que está enfrentando? Se viene Laura y Virginia. Virginia y Laura. Sí, señor. Se enfrentan a la capital. El verde tiene que ganar este punto sí o sí. Sí. Y eso será después de esta prueba. No, perra. Llegó el momento, el punto más esperado. Compiten las capitanas. Sí, señor. ¿Cómo está jefe este juego? Dos por uno para el equipo rojo. O sea que el equipo verde está obligado a ganar. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, Laurita va a tener que enfrentarse a su colega, la capitana, Virginia Gallardo. Esto. Esto. Sí. Es. Compaste. 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 Capitana, frente a frente. Y van con todo. Con cuidado. Llegaron las dos. A ver qué tal van. Un pa. Un pa. Se salió en la profesión. Con cuidado. Ya pasaron del primero al segundo. Señorita Virginia ha pasado incorrectamente el péndulo. Pasó mal, Virginia. Y ahora. Y la señorita Fernández también. Vamos. Por la intro. Las dos pasaron mal. A ver qué sucede. Y ahí se tiró. Ahí va. Pero lo del rojo le dicen a Virginia que siga. Con falta de la pileta. Lo del rojo le dicen a Virginia que siga. Campana. Tomó Campana, Laurita. Pero va a seguir Virginia, jefe. Ahí se tiró Virginia. Se volvió. Pasó. No, atravesó bien. Y ahora va a llegar y va a tocar Campana. Con. ¿Por qué? Creo yo. No sé. Yo vi el gesto que le hizo Cristian, que le dijo, seguí, seguí, seguí. ¿Por qué? Campana. No sé. Yo no le leí el audio de por qué, pero dijo, ¿por qué? Sí. Ah, hizo la mímica. Bien. Vamos a verlo despacio. Veámoslo. Con sonido. A ver. Está bien. Veamos. Por todo. Con cuidado. Llegar. A ver qué pasa. A ver qué tal va. ¡Cumpa! Se salió una tromita. Con cuidado. Ya pasaron del primero al segundo. Sí. Ahí está. Ahí está bajando Virginia y dicen que está mal. Ahí lo hace Laura y cree, ahí va por afuera y a ver ahí, ahí corrige. Pasa por adentro, ahí pasa, ahí está, pasa por adentro y salta. Ahí viene Virginia. Acá viene Virginia que dice que no, 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 dice Virginia. Ahí visitas. ¿Qué pasó, Virginia? Perdón, jefe, cuando a mí me dicen pasaste mal, yo regreso a la pastilla. Sí. Porque ella se acomoda directamente y vuelve a pasar bien desde el mismo rodillo. Yo no lo hice porque estaba mal. Usted había pasado mal el primer rodillo y ya estaba en el segundo. Hizo bien en haber regresado y haberlo vuelto a hacer. Perfecto. Claro. Sí. Entonces. Ella lo corrigió en el momento. Mírelo, mírelo, señorita Gallardo. Veamos qué es lo que está mal. Aquí pasa incorrectamente. Como va por afuera le dicen que tiene que volver. Va hacia el otro rodillo y ahora vuelve. Ahí Laura pasa por adentro. Perfecto. Ahora va por afuera Laura y ahí lo corrige. Digo, se vuelve a acomodar como dice en la primera vez, por eso yo vuelvo a la pastilla. Porque usted tenía que hacer nuevamente el primer rodillo. Claro, era la diferencia entre el primero y el segundo. Y entonces, jefe. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. El verde tenía que hacerlo y lo hizo. No está conforme, Virginia. Pero el resto del equipo le dice que sí. Me parece que... Sí, qué sé yo. Ahí le están explicando. Ya se va a recuperar. Ahí le están explicando. Ahora viene... Uy, de capitanas a capitanes. Ahora se enfrentan Cristian U y Federico Molinari, Federico Molinari y Cristian U. ¿Cómo está este juego, jefe? Dos por dos, señor. ¿Y este es el último? No, señor. Quedan dos duelos todas. Quedan dos duelos. Todo puede suceder, ¿eh? Sí, señor. Se va a definir en el último. Este enfrenta a Cristian y a Federico. A Federico y a Cristian. Esto es... Sí. ¡Combate! ¡Combate! A ver qué sucede. Ahí van con todos los capitanes. El duelo de las chicas fue para el verde. ¿De quién será el de los hombres? Pasa en un solo movimiento Molinari. Bueno, campana. Y sin ningún problema. ¡Campana! Se abraza con Tute. Y entonces el verde lo remonta y lo da vuelta, jefe. Y así parece, señor. ¿Qué le parece si vemos la replay? Veámoslo. A ver la replay. Bien, Tito. No le contó nada a Molinari, ¿eh? No. Gran performance del señor Molinari, mire. Todo en un solo movimiento. Imaginó mucho, Cristian, acá a la salida. Hasta acá venían parejos, pero hace bien. En picar en el primero, el segundo casi no lo toca. Va directo al Gomón y de ahí a la campana. Y entonces lo remonta el verde que se pone arriba. Sí, señor. Tres por dos. Y el equipo verde tiene el empate asegurado. Sí, señor. El equipo verde tiene el empate asegurado. ¿Qué pasa, jefe, si empatan este juego? Gana el día el equipo rojo, señor. Ay, ay, ay. O sea, que no le sirve de nada. Tiene que ganar o ganar. El empate no le sirve de nada. Ay, ay. Y miren este duelo. Payo versus Nicolás Occhiato. Nicolás Occhiato versus Payo. Después de todo lo que le dijeron a Nicolás Occhiato, que si podemos confiar en vos, que si no podemos confiar en vos, que quién te parás atrás, quién no. ¿Y por qué hace el gesto así señalándolo a Payo? Sí, porque se lo pusieron contra Payo. Ahí están los dos. Ah, hace el Aquaman, Payo. Y lo está toreando, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Lo está provocando. Bueno, esto es así. Sí. El que gana este duelo... Sí, señor. Si lo gana el... Lo tiene que ganar o quieto o sí o sí. Cualquier resultado le da el día al rojo. Sí. Es así. Es así de fácil. No le damos más vuelta. Está en su mano. A menos que Nicolás Occhiato gane este duelo, que eso le daría un punto a su equipo, gana el día el equipo rojo. José enfrenta a Payo y Nico. Nico y Payo. Esto es... Sí, señor. Combate duelo decisivo. Ahí, ahí, ahí. Se juegan todo. A ver qué puede suceder. Vienen saltan, pica la ventaja para Payo. Se cae Occhiato, se derruba, se tira Payo, se acerca y... A ver. ¡Cantada y punto de juego! Y mira el festejo, mira el festejo, se van en moto. Al festejo, se van en moto. Festejo coreografiado, se van en moto. Y celebra el equipo rojo que gana el primer día después de la partida de Paula. Muchas gracias, Tito. Por favor, Cirita. Jefe, ¿sabe qué? Me gustaría verlo una vez más. El punto, así puedo pasar tranquilo. No, yo lo espero, señor. No, no. Lo espero, lo espero, no se preocupen. Veámoslo, veámoslo. Mire. Ahí están. Ahí llegan. Llega primero Payo, se derrumba Nicolás Occhiato. Y entonces, va directo, directo, directo a la campana. Asegura el triunfo. Mire, mire. Y le costará a Occhiato la nominación a este punto. Un poquito le hizo el baile del Aquaman. Parece que ahí es porque son amigos. Me parece que aprovechan la amistad. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasará con la inmunidad? ¿Qué pasará con la nominación? Y claro, para eso está preparado ahí mi compañero, Tiago. Así es, Firito, acá estoy en la casa del equipo rojo, el equipo ganador de este día. El primer nominado. Y tendrán la oportunidad de dar una de las últimas inmunidades de esta generación. ¿A quién quiere hablar? ¿La capitana Virginia Gazzardo, el capitán Cristiano? Lo mismo. Bueno, hoy en esta oportunidad se la vamos a dar a Occhiato. A Occhiato recibe la inmunidad del príncipe italiano. No podrá ser nominado. El primer nominado decía, Tiago, tendrá la condena asegurada. Porque él dijo, acá pase lo que pase, a mí me van a nominar. Yo sé que pase lo que pase, me van a nominar. Un poco lo que le pasaba a Payo aquella vez cuando había pasado. Aquella vez, es cierto. Ganaba, pero lo nominaban igual. Bueno, eso es lo que él cree. Hay que ver si tiene razón. Por lo pronto, ahora le dieron la inmunidad. Y fíjate, acá hay discusiones. Sí. Charlan. Tú te dices, nos ponemos de acuerdo. Bruno dice que sí. Laura dice que sí. Bueno. Se viene la primera nominación de la semana, Lara. El Equipo Verde. Ajá. Después de esta breve pausa. Continuamos en vivo. Llegó la hora. Sí, llegó el momento. Llegó el momento. El Equipo Verde tiene que nominar. Mi Corazzo Quieto tiene la inmunidad. Claro. Este es el momento de nominación. A ver qué sucede. El primero en votar será Matías Mustafá Tute. Ahí va. Mira. Hasta último momento chequea. Pese a que estuvieron todo el corte conversando. Sí, sí, sí. Es el momento de Bianca Di Pascuale. Upa. Mirá, no le gustó a Tute las cosas. No, no, no. Le hablaban del Equipo Rojo y hace carita. Ahora es el momento de Bruno Sainz Michelli, uno de los últimos campeones. Suele hacerse una broma aquí en combate y es que a los que nominan le hablan. Los demás no le gustó a Tute. Micaela Biciconte. Sí, no le gustó a Tute, ¿no? Está reprochando. Lo que pasa es que uno cuando hace broma después hay que saber aceptar la broma, ¿no? Claro, todo vuelve. Ahora es el momento del capitán del Equipo Verde, Federico Molinari. Todo vuelve en la vida. Y ahí va Molinari. Ya votó. Momento de la capitana del Equipo Verde, Laurita Fernández. ¿Y qué pasará, Tiago? ¿Qué? ¿Quién será nominado? ¿Se guiará por las estadísticas? Sí, se habló mucho de las estadísticas. Se habló mucho, se habló del rendimiento. Del rendimiento. Lo habían señalado, de hecho, a Tute como, bueno... Y bueno, de hecho, el equipo votó en bloque, jefe. Sí, señor, hay una votación unánime. Y la persona que queda nominada con seis votos es Tute. Tute queda nominado y efectivamente... Que deja el misterio de lado, se saca la remera, ya sabía. Tomaron efectivamente las estadísticas aquí al medio, por favor. Y Tute es nuestro primer nominado. ¿Qué pasó con el Equipo Rojo? ¿Era una broma o era enojo de verdad? No sé, hablan mucho. Me parece que el Equipo Rojo... Yo te pregunto a vos qué te pasó. No, uno me dice traidor, fíjense... ¿Qué? No sé, no sé quién fue el que me dijo traidor. No estaban haciendo bromas, entonces te habías enojado en serio. Ahí está, mirá, Nacho levanta la mano que me dijo traidor. Justo Nacho. O sea, justo Nacho. Pero no importa. ¿Algo más? Bueno, no importa. Me autonominé. Llegamos a una decisión de que iba yo. No tengo problema. Estoy orgulloso de pertenecer al equipo. Tuve nominaciones jodidas. Creo que los jugadores... Bravas, se dice. Bravas. Creo que los jugadores se ven en las nominaciones. Sanfé, nominaciones complicadas. Espero que esta no sea la excepción. Así que... Entonces, señoras, señores... Tenemos el primer nominado de la semana. Pero claro que sí. Vaya entonces, Matías. Arranca el juego con el que empezamos a buscar. El segundo nominado o nominada. Y ese juego será bolas de fuego. Sí. No te veo con el silbato, Tiago. Está acá, mirá. Ah, lo tenías. Ah, muy bien. Ah, magia. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Sí, está ahí. Ahora se viene el rojo contra el verde. El silbato está allí. Este juego que vale un punto. Claro. ¿Cómo forma el equipo rojo, Tiago? Pregunta. Cristian U, está Flor Viña, está Payo, está John y está Pinto. Están todos, pero no van a jugar todos. No, no, no. Pinto venía a la tribuna. Ah, es John. Es John. Flor, Payo, Cristian y John. El equipo verde forma con Federico Molinari, Nicolás Occhiato, Bianca Di Pascuale y Tutte. Muy bien. ¿Quién es el delegado? Delegado a las mujeres. Delegado a las mujeres. Entonces, Flor Viña para el equipo rojo y para el equipo verde está Bianca. Paso al centro. Permiso, Fiorita. Recuerden, por favor, después de cada quemado, esperar la orden. Nada de besos, por favor, acá nada de toque. Recuerden que el silbato reanuda el juego. Perfecto. Pied con pie, cachete con cachete, moviendo la cintura. Ahora, esto es combate. Arrancó y posesión para el equipo verde. Parecía que era para el rojo que ganó el salto, pero se pasaron de fuerza. Y ya tiene la pelota Tutte, que señala... Uy, resbaló. Quemado. Quemado, Cristian. Bombazo de Cristian. Quemado, Cristian. Posesión del equipo rojo. Muchas resbaladas. Payo, preparado. Arrancada. Ahí sale Payo. Posición. La tiene Cristian, Tiago. Quemado. Quemado, Kiato. Pero reclaman línea. Línico dice que le voy a pisar la línea. Jefe, reclaman que pisó la línea. Lo vamos a ver, por favor, en esta rible. Necesita ayuda, Kiato, a ver la rible. Ahí está Kiato con el cazo. Perfecto, señores. Perfecto. Kiato, afuera. Afuera. Es momento. Momento de Tutte. Posesión del equipo verde. A ver. Verde. Verde. Tú te ganas la pelota. La tiene Molinari. Molinari para Okiato. Okiato para Tutte. Bombazo, pero afuera. Y la posición igual sigue siendo verde porque la tiene Bianca. La tiene Bianca, a ver. Bianca para Molinari. Molinari para... Ahí se le escapa, pero la gana igual Okiato. Que ya se recuperó del... Ahí va, la pelota pasa. Y otra vez a Fui. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la tiene Bianca. Hay dos pelotas. Espera, espere. ¿Qué pasó? Momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque había dos pelotas. Pasé después de que le pegué. Momento, momento. Jefe. Jefe. A ver. Aguara en un segundo. Yo le voy a contar qué pasó acá porque hay una cosa que superó a la cámara. En un momento la pelota va contra allá, pega en una estructura que está fuera de cámara, que no se ve, y todo indica que va para allá. Entre medio de eso, a Bianca le dan otra pelota y sigue el juego acá. Pero Cristian estaba yendo a buscarla. A buscarla. Por eso es... Ah, ¿no estaba yendo a buscarla? Ah, por ahí fue otra cosa. A mí me dio la impresión que la fue a buscar. A mí me da igual. A ver, aquí estamos viendo las imágenes. La estaba yendo a buscar y me la dieron los chicos de producción allá atrás de la cámara. Y esa es la segunda pelota de la que hablamos. Estaba yendo a buscarla, Firita, yo la vi. Perdón, estaba yendo a buscar las verdades, Cris. Ah, bueno, vamos a retomar el juego. Posesión para el equipo verde de la pelota, por favor. Posesión para el equipo verde. Bueno, arranca el verde. Ahí está. Y tiró con todo, Tute, y ahí se trabó. Por favor, cuidado a la gente detrás de cámara, que no alterar. ¡Quemado, Payo! ¿Qué pasó? Ah, no fue quemado. La agarró al aire. No, 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 señor. Y lo salvó. ¿Y entonces? Y lo salvó. Lo salvó el participante verde, sí, señor. Correcto. Sí, sigue, sigue. Lo salvó Federico. Lo salvó, lo eliminó y lo salvó. Posesión del verde. Molinari, Okiato. Okiato, Amaga, Bianca con la pelota y recibe. ¡Y cambia la posesión! ¡Quemado! ¡Lo quemó, Molinari! Pérez, 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 Pérez. ¡Quemado! Federico, para allá, Federico. Posesión del equipo rojo. El equipo verde. ¡Ay, me quedé sin aire! Ahí tiene Molinari. ¡Quemado, Pérez! ¡Quemado, Pérez! Ahora sí. Posesión del equipo rojo. Posesión del equipo rojo. ¡Pérez, que tiene que tocar! ¡Momento! Tiene que tocar el silbato. Tiene que tocar el silbato. ¡Momento! John queda de un lado, tú te quedas del otro. Así es. Parejo a los equipos. Ahora. Posesión del rojo. La tiene Florvinia. La tiene Florvinia. ¡Petira, pero... ¡Pierde la posesión! Cambio de posesión y se vuelve loco, Pérez. Se volvió loco y ahora la tiene Molinari. Oquiatto le dice, vamos a moverla. Ahí se la pasa a Bianca. Otra vez para Nicolás Oquiatto. La tiene Federico. Vuelta para Nicolás Oquiatto. ¡Ay, se le escapaba, Pedro! Casi se le escapa. ¡Ojo, cuidado, dice! Sí. Y la tira por arriba. La tiene Tute, que va a quemarnos. Se la pasa para Bianca. Ya la tiene Oquiatto. Siguen haciéndolo bailar a John. Para un lado y para el otro. ¡Pica! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le había pegado en el primer tiro. Por eso después fue la segunda. Bueno, jefe. Lo vamos a ver. ¿Qué dice yo? La pelota igual no picó. Aclaro. Pero vamos a verlo, por favor. A ver si está tocando la línea o no. Vamos a verlo, por favor. A ver qué sucede ahí. ¿Y entonces? Y John también está fuera de la cama. Toca la línea, señor. Eliminado. Eliminado John. Sí. Eliminado John. Quemado John. Y entra Florencia. A ver. La delegada. Entra Florvinia con tres vidas. Espere el silbato para salir. Posición del equipo rojo. Está Tute y está la delegada con tres vidas. Ahí sale el equipo rojo. Posición del rojo. La tiene Florvinia. ¡Dispara! ¡Esceles! Quemado Tute. Momento de la delegada del equipo verde. Tres vidas para Flor. Delegada versus delegada. Tres vidas para Flor. Tres vidas para Bianca. Espere el silbato para salir. Tiene que salir el equipo verde. Tiene que salir el equipo verde de adentro. De adentro. Bianca. Pelota para Bianca. Ahí está. Sale el equipo verde. Ya la tiene Molinari. La tiene Oquieto que estaba distraído. Y ahora es la pelota para Tute. Vuelve para Nicolás Oquieto que está en la obligación de quemar a su novia. Pierde. Pierde la posesión. Pierde el equipo verde la posesión. Y ahora juega el equipo rojo. Guarda la línea. Pide Florvinia. Se la pasa Payo nuevamente. Payo apuntó a su novia. Pero no. Esquivó bien Bianca. Sigue igual con posesión el equipo rojo. Cristian que dispara. Y esquiva Bianca. La tiene Payo. La tiene Flor. Amaga. Impacta. Y una vida menos. Dos vidas para Bianca. Tres para Florvinia. Una vida menos para Bianca. Posesión para Bianca. A ver. Atención. Sí. Es el primer juego de la segunda nominación. El primer juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señores? ¿Qué pasó, Tute? ¿Qué pasó? Responda, por favor. La pregunta. ¿Flor no pisa con la punta del pie? Si lo vieron, está bien. Si vamos a reclamar cada vez que hay una jugada. Yo no sé, jefe, no la vi. Yo vio si me estaban mirando a mí. Otro que tiene que ir a laburar a la fábrica de humo. Sigamos jugando, por favor. Lo que menos voy a hacer es mirarte a vos. Sigamos jugando, por favor. Sigamos jugando. Posesión del equipo verde la tiene Federico Molinari. Se la pasa Nicolás Occhiato. Ya la tiene Tute, intenta. Y entonces una vida menos para Florinia. Dos vidas para cada una de las delegadas. Y dos. Posesión para el rojo. La tiene Cristian. Dispara y Bianca impacta. Una vida menos para Bianca. Posesión del verde y Bianca. Le queda una sola vida a Bianca. Ahí está. Dos vidas a Florencia, una vida a Bianca. Y ahora quemada nuevamente a Florencia. Una vida cada una. Momento, momento. Momento, momento, alto, a ver. Una vida para cada una. ¿Qué significa esto? ¿Qué? Aquella que sea quemada, pierde juego. Exactamente. Posesión del equipo rojo, posesión de Florinia. A ver. Ahí va. Cristian U. Cristian U que recorre la cancha. Apasa para John. Payo. Payo amada. Florinia que casi pierde la pelota, pero la recupera. Cristian. Y juego para el equipo rojo. Yo quería dejarle este juego a mi hermanita que nos ve todos los días. Bueno, dedicado a la hermanita. ¿Cómo se llama? A Mía. A Mía. Un abrazo de su hermano. No, a la vel. No, a la escucha. Saluda a su hermanita. Me gustó decir. Punto para el equipo rojo que arranca el día 1 a 0 ganando. 1 a 0 ganando. Fue un político, pero... Ayer, Tiago, viste que habíamos hablado de que Florinia decía que ahora de que estaba de novia, estaba celoso. El problema de los celos... Yo digo, para mí, ¿no? Escuché ayer que hablaban de los celos. No hay celos buenos. ¿No hay? Celos buenos. No, claro. Y el problema de los celos es que es como una bola de nieve. Claro. Porque un celo de un lado trae celo del otro, y celo del otro trae celo del otro. Celosismo. Y el... Tarde o temprano termina con un número impar de personas, pero... Nicolás Oquiano está muy celoso. Sí, está muy celoso también. Yo no sé por qué me digo... Es una bola de celos. Miralo. Está celoso. A ver. A ver. Desde que estoy de novia, descubrí que soy celosa. Todavía no pusieron la foto en el vestuario. No, todavía no. No le voy a dejar que lo hagan. ¿Y en el taller? ¿Vos crees que no va a pasar? No va a pasar. ¿No? ¿La revista lo vio a todo el mundo o no? Vos no valés por tener los brazos grandes. ¡Qué buenas fotos! ¿Qué buenas fotos qué? Es anónimo, no sé si sabe quién soy. ¿Mica está celosa? Yo voy a estar anonario de este tipo de fotos. Pero porque no va con mi cuerpo. Ahora, Mica, hace poco saliste en un... Hoy tengo otro pensamiento. Mico, entre tu mamá y Flor. Para, para, a ver, a ver. Me enamoré de la madre. Es verdad, es muy lindo. En realidad fuimos por eso. Mirá la cara, se le van los ojos. Está desorbitada. ¿Qué opinás de la mamá de Okiato? Es re bonita. Muy linda mujer, sí, claro. No, no, dejá a mi viejo que es muy linda. No, para. Conclusión, estás rodeado de chicas buenas. Me voy a quedar atrumpado. ¿Cómo estuvieron mal? Los compañeros, no hay que andar mirando ni a la novia ni a la mamá. ¿Vas a jugar ahora? ¿Vienes a jugar ahora? Yo voy a jugar ahora. Un poco flojo, ¿no? Enojado voy a jugar. Enojado, claro. Una falta de respeto. No, no, una falta de respeto, no. No dijeron nada que no hayan dicho fuera de cámara. Hubiera sido falta de respeto si lo era una broma para cámara. Pero muchas veces ellos lo han comentado. Acabó, viste a mamá de Nico. No, yo no miro nada. Yo no escuché esos comentarios fuera de cámara. Todos. Ellos lo dicen. Yo no, yo soy como un médico. Obviamente, menos. Yo lo aprecio mucho a tu padre, nunca diría eso. Pero ellos, más de uno. No te puedo decir quién es. Cristian. ¿Hay más de uno? Marcámelo, marcámelo. No, pero yo no soy alcahuete. Es un elogio que han dicho. La vez que vino tu mamá, dice, debe ser la hermana, no es la madre. Lo decían ellos. Y también de Florencia. Por eso te pregunté ayer. Yo sabía que más de uno habían comprado la revista. Yo le digo, ¿ustedes suelen leer la revista? No. ¿Así que más de uno compró la revista? Sí. Voy a ir inspeccionando a ver quién tiene la revista y quién no. Bueno. Pero no entiendo qué es lo que... ¿Y a Tito qué le pasa? No, a Tito no le pasa nada. Tito es una persona muy seria. Tito nunca diría nada. Tito no está en la lista. Está bien, pero... Pero pará, igual no entiendo esto. Porque vos pasás de ser el galán acá, el tiratiro, y ahora de repente sos, no sé, el padre Mario. Tiratiro, no. ¿Cómo tiratiro? Bueno, tenés un historial positivo, digamos. Es una racha ganadora en combate. Bueno, pero no se metan ni con mi novia ni con mi mamá. Nadie, yo no creo que se metieron. Elogiaron. Tampoco elogio. No hace falta. Innecesario. Yo le digo, Don Occhiato, Antonio, que vino acá una vez, es grandote. Es como Dunga, pero más grandote todavía. Sí, por ahí en 3D. Como un jurado. No, y es una persona italiana que son... Nosotros italianos somos gente muy celosa. Y no es joda. No es joda. A Antonio mandamos un abrazo grande. A ver qué dice ahí el zócalo. La hermosa madre de Occhiato, dice él. La hermosa madre de Nico. ¿Me podés averiguar quién escribe el gráfico? Son más de uno. Más de uno. Marcámoslo igual. Hay algunos que son muy facheros. Hoy no vinieron. ¿Y grandotes? No. Entonces está todo bien. Marcámelo. Acá dicen que el novio de Paula le dejaron escribir ahí. El grandote pelado. Ah, con Dunga está todo bien. Ah, con él no hay problema. Está bien, con él no hay problema. ¿Y esto ha pasado antes vos por ahí de chico que te iban a ver tus padres a jugar y que alguno haga alguna broma al respecto? Ha pasado. Ha pasado en mi infancia futbolística. ¿Y vos qué decías ahí? Yo de chiquito era muy chiquito. Era flaquito. Por ahí no tenía para decir mucho. Pero ahora, mientras que no sea de la estatura de Tito, vamos a ver quién me lo dice en la cara. No te gusta. No me gusta. Y yo te pregunté el otro día, ¿cuando juegas al fútbol te han hecho algún comentario? Yo sé que ustedes juegan torneo de lunes a lunes, pero no hacen otra cosa. Combate y torneo de fútbol. ¿Dice algo el defensor cuando viene? ¿Dice algo? No, no, no. Porque si no pasaría... Por ahí nos vamos pulsados los dos. Escuchame, ¿qué haces con el teléfono acá? Con respeto. ¿Le quieres pedir...? No. ¿Cómo le quieres pedir el teléfono a la mamá? Escuchame. Vino acá Antonio, que es el marido de la madre, que es el padre de él. Es amigo nuestro. Antonio es cantante italiano. No tiene teléfono. Llame a la casa, que hable con Antonio. Llame a la casa y hable con el padre. Toquen el timbre. Claro. Ahí están en la casa. Tienen un santo en la puerta. Si no te atiende el padre, habla con el santo. A ver si los convencés. Andá, decile. Pero no se puede... A mí me parece, muchachos, que se están pasando. O sea, porque... Están hablando una familia. Están pasando. Están pasando y estoy enojado. Está bien las fotos. Las fotos donde Florencia dice que está celosa. Es un poco polémico. Bueno, ahora está... No, yo hablo de modo objetivo. Digo, yo con la madre, no. Lo que digo es, Florencia dijo, estoy celosa, pero está complicado. Ah, bueno, uno más. Bueno, no jugá, no jugá. No, no, yo lo digo con todo respeto. Podría ser el padre de los dos, yo. Yo lo quiero como un hijo a Gonzalo, pero por otros temas. Se viene esta competencia que se llama el personaje oculto. Y arranca Virginia Gallardo. Te puedo jugar Laurita, va a jugar Occhiato. Y va a jugar Pitu. Arrancamos entonces, Virginia. Esto es... Combate. Yo le voy a dar pistas por cinco, por cuatro, por tres, por dos. Arrancamos. Y le digo, por cinco puntos, cantante. Ricky Martin. Por cuatro puntos. Cantante, teclado. Fito Páez. Por tres puntos. Cantante, teclado, cumbia. Agostini. Por dos puntos. Cantante, teclado, cumbia, los dueños del pabellón. Ay, no te puedo creer. ¿Pasa? Paso. Por un punto. Cantante, teclado, cumbia, los dueños del pabellón. Damas gratis. Ay, no. Ya no hay más pistas. Si no sabes esa, cae al agua. Te las repito, a ver si te dispara algo. Cantante, teclado, cumbia, los dueños del pabellón. Damas gratis. No, 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 no. Y entonces... Al agua. Al agua. Entonces ahí baja Virginia. A ver, va a intentar... Al agua. Era su majestad, Pablito Lescano. Un grande, Pablito Lescano. Mandamos un gran abrazo a Pablo. Tiene que venir un día a combate, eh, Pablo Lescano. Pasa que él gira por todo el país día de semana, fin de semana. Pero es amigo, lo tenemos que traer un día, Pablito. Y ahora se viene Nicolás Oquiato. Que estuvieron muy flojos las cosas que le dijeron. A mí no me gustan, no me gustan. A nosotros en Calabria esas cosas no se hacen. Esto es... Combate. Por cinco puntos, cantautor. Eh, Arjona. Por cuatro puntos, cantautor, Belgrano. ¿Belgrano? No sé, paso. Por tres puntos, cantautor, Belgrano, Córdoba. Rodrigo. Correcto. Por cinco puntos, fantasía. Uy, esta me mata. Paso. Por cuatro puntos, fantasía, animal. Eh, Pluto. Por tres puntos, fantasía, animal, gris. Un ratón. Jerry. Por dos puntos, fantasía, animal, gris, amigo. Ah, no tengo la menor idea. ¿Pasa? Paso. Por un punto, fantasía, animal, gris, amigo, Shrek. El burro. Correcto. Por cinco puntos, conductor. Fierita. Por cuatro puntos, conductor argentino. Tinelli. Por tres puntos, conductor argentino, Florencia Ralli. Paso. Por dos puntos, conductor argentino, Florencia Ralli, Fax. ¿Fax? Ay, no sé. Paso, eh. Por un punto, conductor argentino, Florencia Ralli, Fax, Sábado Bus. Nico Repeto. Correcto. Por cinco puntos, cantante. Paso. Por cuatro puntos, cantante, radicado en México. Eh, Arjona. Por tres puntos, cantante, radicado en México, Boleros. Eh, paso. Por dos puntos, cantante, radicado en México, Boleros Pop Latino. Luis Miguel. Correcto. Y de ese modo termina su participación. Pensé varias veces que iba al agua, jefe, pero aguantó. ¿Cuántos puntos hizo Kiato? Siete puntos, señor. Siete puntos para el príncipe italiano que de este modo pasa al frente. Y ahora es el turno de Nacho Nayar. A ver qué tal se ve Nacho. Ahí lo veo Nacho que hoy estuvo ahí en la picota con Tutec y con dardos cruzados. Esto es combate. Combate. Con cinco puntos, dibujo. Eh, voz esponja. Por cuatro puntos, dibujo niño. Eh, voz esponja. Por tres puntos, dibujo niño marioneta. Muppets. Por dos puntos, dibujo niño marioneta madera. Pinocho. Correcto. Por cinco puntos, músico. Fito Paz. Por cuatro puntos, músico inglés. Roy Williams. Por tres puntos, músico inglés revolucionario. John Lennon. Correcto. Por cinco puntos, actriz. Natalia Oreiro. Por cuatro puntos, actriz humorista. Natalia Oreiro. Por tres puntos, actriz humorista. Pechocha. Poca Sarli. Por dos puntos, actriz humorista. Pechocha. Niñera. La niñera. Por un punto, actriz humorista. Pechocha. Niñera. Moni Argento. Eh, doso. ¿Cómo se llama? Arrieje, por favor. No me acuerdo el nombre. Florencia Peña. Correcto. Por cinco puntos, dibujo. Voz esponja. Por cuatro puntos, dibujo animal. Eh, Mickey. Por tres puntos, dibujo animal protagonista. Pluto. Por dos puntos, dibujo animal protagonista. Nala. Eh, Nemo. Por un punto, dibujo animal protagonista. Nala, Rey León. Mustafa. No, no sé. Incorrecto. Era Simba. Y entonces cae al agua. ¿Cuántos participantes? Falta uno solo. Falta Laurita. Sí, señor. Hizo seis puntos el señor Nayar. Perfecto. Es el momento de Laurita. ¿Cómo está, Laurita? ¿Está preparada? Sí. ¿Viene bien? Sí. ¿Se puso el gorro? Sí. Esto es combate. Última participante del juego, Laura Fernández. Por cinco puntos, ex número uno. Paso. Por cuatro puntos, ex número uno, tenis. Eh, Roger Federer. Correcto. Por cinco puntos, músico. Paso. Por cuatro puntos, músico pop. Eh, Chayanne. Por tres puntos, músico pop, fuerza natural. Paso. Por dos puntos, músico pop, fuerza natural. Prófugos. Ah. Eh, Abel Pintos. No sé. Por un punto, músico pop, fuerza natural. Prófugos Soda. Ya sé quién es, pero no me sale el nombre. No puedo creer, odio que me toquen este tipo de cantantes, que no me acuerdo los nombres. Cualquier cosa que yo diga sería una pista, por eso no puedo decir mucho. Arrieje, por favor, señorita Fernández. Te repito una vez más, Laura. Sí, por favor. Músico pop, fuerza natural. Prófugos Soda. Esas son las pistas. No sé quién es, pero no me sale el nombre. ¿Y es pop? Es más rock. Bueno, el paso. ¡Al agua! ¡Al agua! Y era Gustavo Cerati. Sí, señor. Gustavo Cerati, gran, gran músico, rock, pop, por supuesto. Ha hecho todo. A mí la verdad, jefe, me dice Soda, le digo Bermud. Pero no es un músico en ese caso. Podría hacerlo. Entonces, ¿cómo son los puntos? Once puntos para el equipo verde. Seis para el equipo rojo. Y de este modo, ¿qué juego? Juegos, sí, señores, para el equipo verde. Juegos para el equipo verde, que ahora sí empieza a anotar, empieza a marcar. ¿Qué pasará esta semana? Puede pasar de todo. Insisto, nos despedimos de la inmunidad. Se acaba la inmunidad. Se acaba. Esta es la última semana. La próxima semana es Todos contra Todos. Continúa el programa y para eso está preparado Tiago. Así es, Virita. Continúa la búsqueda del segundo nominado jefe. ¿Cómo va el día? Empatado uno a uno, señor. Ay, ay, ay. Bueno, uno podrá tomar la delantera en un juego que es absolutamente nuevo. Trenamos juegos. A ver. Sí, acá en combate. ¿Cómo se llama? Se llama duelo vertical. Y habrá dos participantes por equipo. ¿De qué trata? Bueno, acompáñenme que les muestro. Vengan, 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 vengan. Sí, vengan conmigo. Lo va a demostrar. Les voy a mostrar. A ver. ¿Ven estas plataformas? Bueno, hay cuatro porque hay dos participantes por equipo y dos más dos es cuatro. ¿Hasta dónde no sé? Y Bruno, sí. ¿Qué significa que se cae el primero y bajamos todos? No. No. Gana un round el último participante que se quede parado en sus manos. Exactamente. Jefe, ¿alguna regla que quiera especificar? No pueden salir de la plataforma, por supuesto, y tienen que estar en posición vertical. Vertical. Brazos extendidos. Correcto. Muy bien. Pido que suban entonces a la... Bueno, no, no, no. Como quieran. No sé cómo van a manejarse. Cuando yo diga, esto es combate, va a sonar la campana de siempre. Una vez que suene la última campana ya tienen que estar en el aire, por decirlo de alguna manera. Pip, pip, pip. Y ya tienen que estar haciendo la vertical. Primer round de este duelo vertical. Estrenamos juegos acá en combate. A ver. Esto es combate. Y ya quedó fuera Ramirón. De esta manera permanecen en juego Pitu, Molinari y Bruno. Tenían una técnica similar Bruno y Pitu al principio, con las piernas abiertas por ahí para mantener el equilibrio. En cambio, Molinari está completamente derecho. Miren, qué linda imagen, artística. Muy bien, mucho equilibrio de nuestros participantes. Todo menos rama, que duró aproximadamente una milésima de segundo. Ya estamos por llegar al medio minuto. Y ya llegamos. Estamos jugando a tres rounds. Veremos quién se lleva a este juego para tomar la delantera en esta búsqueda del segundo nóminado. Ya llegamos a los 45 segundos y baja Bruno. Y entonces es entre Pitu y Molinari. Uno de los grandes clásicos que tenemos acá en combate. Se enfrentan en este round el capitán del equipo verde y Pitu. Para ver quién se lleva al primer round. Llegamos al minuto. Y cae el primer round para el equipo verde. Festeja Molinari con Bruno. Festeja porque se llevaron el primer round en este juego. Round número dos. Perdón, Rama. Venga. ¿Qué técnica le estabas diciendo a Pitu? ¿Con qué lo estabas ayudando? Cara dura. Le estaba diciendo que mantenga los pies abiertos es más fácil y aparte que ahora lo vamos a ganar. Perfecto. Muy bien. Momento de la replay. Sí, señor. Impresionante. La verdad, muy bien las luces. Parecía un acto artístico. Ahí estaban y ahí quedaban finalmente Pitu y Molinari. Y terminaba ganando el capitán del equipo verde. Este primer round todavía hay tiempo de revertir la situación. Claro que sí. Tiene match point el equipo verde. Distintas técnicas. Molinari se mantuvo recto así con los pies juntos. Pitu con los pies abiertos. Bueno, momento del round número dos. Se preparan los participantes. Esto es combate. Bien. Por favor, Rama, trata de no lastimarte. Es práctica, es práctica. Trata de no lastimarte, Ramiro. Bueno, vuelve a jugar con uno el equipo rojo. Se mantiene Pitu. Esta vez cambió técnica. Rodillas flexionadas. Y Bruno implementó la técnica que había usado Pitu en un principio. Molinari mantiene la misma manera. Piernas rectas y juntas. Apuntando hacia arriba. Estamos por llegar al medio minuto ya. Después, jefe, le voy a preguntar cuál fue el tiempo total. Sí, pero no. Porque será récord. Porque es la primera vez que jugamos. Pero cuando lo juguemos de nuevo, habrá que medir. Cae Bruno. Y entonces quedan Pitu y Molinari otra vez más. Cara a cara para definir el juego. Si lo gana Molinari, gana el juego del equipo verde. Si lo gana Pitu, habrá un round número tres. Atención, empiezan a caminar en la plataforma. Es válido mientras no salgan de ella. Cae Molinari. Y Pitu. Para el equipo rojo. Para el equipo rojo. Gana el round número dos. Vemos la replay. Miren, miren, miren. Vamos a ver la replay. Así se toman un tiempo nuestros participantes también para descansar los brazos. Miren lo que hace Molinari. Mucha fuerza. Porque ahí tenía el rostro a centímetros nada más de la plataforma. Hasta que, bueno, ceden los brazos. Cae el capitán del equipo verde y el round es para el equipo rojo. El gato quiere hacer una demostración. Lo va a ayudar a Ramiro. Ahora, jefe, lo dejamos. No, vamos a hacer algo. Le voy a pedir a los participantes que pasen del otro lado y que den la espalda a cámara en un principio para que cuando ponga las piernas para arriba le veamos el rostro de esfuerzo que hacen. El de Ramiro va a durar poco, así que, por favor, que hagan un primer plano ahí. La cámara comienza con Ramiro. Claro, si puede el director, así le vemos la cara a Ramiro porque si no se la vamos a ver. El gato está preparado para agarrarlo. Ramiro, no hay problemas. Arranca el tercer round de este duelo vertical. Y último. Acá se define. El que gane el juego va a tomar la delantera porque por ahora el día está uno a uno. Bruno Molinari para el equipo verde, para el equipo rojo. Pitu y Ramiro, uno a uno en rounds. Este round lo define todo. Esto es combate. Y están todos haciendo la vertical y cae, Ramiro. Duró más que los otros rounds. Muy bien, muy bien. Y eso ya es un progreso. Claro, sí, 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 sí. Muy bien, Ramiro. Autosuperación. Quedan Pitu, entonces, el único participante del rojo. Molinari y Bruno para el verde. ¿Será este tercer round otra vez lo mismo que antes? ¿Se va a definir entre Pitu y Molinari? ¿O Bruno habrá estado descansando alguna técnica? Por ahora se mantienen. Estamos por llegar al medio minuto ya. 30, sí señor, 30 segundos. Llegamos al medio minuto. Llegan al medio minuto como si nada estos participantes. Impresionante lo que hacen realmente. Se requiere mucha fuerza, mucho equilibrio. Por supuesto, concentración. El récord fue el primer round de un minuto en cuatro segundos. Muy bien. Y lo tiene Molinari, entonces. Sí, señor. Empieza a moverse Pitu y cae. Y tenemos juego para el equipo verde. Y Ramiro, Molinari y Bruno le dan el punto al equipo verde. Festeja todo el verde porque, claro, quería ganar el juego. Toma la delantera, jefe. Sí, señor. Dos a uno va ganando el equipo verde. Dos a uno, entonces, sí. El equipo verde impresionante. Este duelo vertical realmente exquisito. Muy bien. Punto para el equipo verde. Toma la ventaja. Y esto todavía... Igual puede pasar de todo. Faltan juegos, jefe. Claro. Puede haber empate. Puede haber desempate. Puede ganar el verde y terminar ganando el día. Y tener un segundo nominado de color rojo. Bueno, todo eso lo sabremos ahora con mi amigo, Fierita. Pero claro que sí, señor. Entonces, estamos prestos al juego que definir el día. Pero antes, ¿qué dice nuestro público en Twitter? Porque les propuse hashtag combate pregunta. Y les prometí trasladar la pregunta. Ahí es lo que voy a hacer. Arroba always beyond. Dice, ¿cómo se portó Bruno en la fiesta de Gonzalo? Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas, Fierita. Muy bien. El nuevo Bruno. Espere, espere, porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Cumplió año Gonzalo y Matt. Y Matt. ¿Los dos? Hicieron una fiesta sola. Hicieron una fiesta en conjunto. ¿En ese caso se hace un regalo para los dos? ¿Cómo es? Y yo todavía me falta darle los regalos. Ah, vos ninguno los dos. ¿A vos no te gusta que se gaste plata? Entonces, está bien. Regalos es una cuestión pagana. Una tarjetita a mano se puede hacer. Una tarjetita que diga, sos un gran amigo. No, él pidió, por favor, que asistiéramos. Y eso para mí es un... Con el suficiente regalo. Que lees buenos amigos. Voy yo y el suficiente regalo. Está bien, no importa. No es todo material. ¿Cómo se portó Bruno en la fiesta de Nacho? Impecable. O sea... ¿En la de Gonzalo? ¿En la fiesta de Nacho? Ah, en la de Gonzalo. En la de Gonzalo. Muy bien. Todos muy bien. Pero ¿fuiste solo? ¿Fuiste acompañado? Porque yo acá, la pregunta que hace la chica hay que contestársela. Sí. No, fuimos varios. Sí, no. Ya cuando uno dice si no es que está mintiendo. ¿Fuiste solo o fuiste acompañado? Fuimos acompañados por un montón de chicos de acá. Ahí, Rama. Está de campaña, ¿no, Bruno? No. Ahí me ajusto la foto atrás. A ver la foto. La foto veo a Azul, a Pity. ¿Ese es Steffi? Steffi. Está cambiada Steffi, mirá. Agustín, Pity y Fran. Fran, estaba Niki, estaba... Hay un par que estaban medio metro adelantado, ¿no? ¿Qué hora era? La veo a Fran. No te veo a vos en la foto. Justo soy el que está atrás en el de verde. Al lado de Agustín. Atrás. Ah, vos estás abrazando a Agustín. Sí, y ya no sé quién está ahí al costado. Creo que Andrea, no sé quién es. Ok. Y todos ellos son los que fueron. A ver, vemos, segundo... Ah, mirá, Luz. Hace mucho que no viene Luz. Luz, Steffi, eh... ¿Quiénes son los de atrás? Está Lauri, está André, está Asu... Ah, pero una pregunta, ¿Laurita fue sola? Fue sola. Ah, mirá vos, Laurita. Laurita solo. Está Niki, Steffi otra vez sacando la lengua y Agustín sacando la lengua. Tenían mucha sal, comieron, tenían sed. Capaz, puede ser un poco de sed. Pero vos la cuestión acá, acá te preguntan claramente, ¿cómo se portó Bruno? Impecable. Llegaste a tu casa como saliste, sin detalles, esos son. Sí, sí, llegué perfecto. Igualito. Perfecto estado. Es el nuevo Bruno, no, es el nuevo Bruno, es otra persona. Qué prolijo. ¿Y entraste solo? Acá mucha gente dice, no entró solo a la casa. No, es que yo me fui en el auto con los mellis, entramos juntos. ¿Cómo les gusta? Ah, se escuchó mentira, mentira, mirá. Los dos mellis dicen que no. Y mirá que los mellis suelen hacer eso, que van, vienen con el auto, se dejan la llave en carteras ajenas. Pero esta vez no. Se fue con Cristian. Sí, en el micrófono la gente no escucha. Se fue con Cristian, dice un Nayar. ¿Qué hace con las manos? ¿Qué hace con las manos así? Sí, con las manos así hace. Se ve todo acá en la televisión. Está nervioso, está nervioso. Yo vi todo. Te veo por el rabillo del ojo que está haciendo. Haciéndose. No, pero yo te estoy viendo con el ojo, no con el televisor. Él dice que se fue con ustedes. ¿Pueden venir alguno acá mientras está en el spa lavándose las patas? ¿Se pueden acercar? Porque por ahí los interrumpo un ratito. Yo sé que sacaron carnet de pileta. Después retomamos el turno del spa. Es una vieja, exactamente el tuyú. Sí, sí, sí. Mirá. Lo único que puedo asegurar es que no se vino conmigo. Pero tampoco estoy tirándolo al muerde y que se fue con alguien. No, para nada. Pero chicos, no hay ningún delito irse con nadie. Y es más, si se supiera, mamita. Escuchame. ¿Por qué no te pueden ir con... ¿Qué es colorado? Como los globos estos. Como los globos estos. Pero ¿por qué está...? Así está. Sí, sí, sí. Es el nuevo Bruno, ¿no? Es el nuevo Bruno. Escuchá. Allá hay otro que también está haciendo señas. Mirá, mirá. Hay unos cuantos que se tiran así, hacen cuerpo a tierra. Bueno, la cuestión que... ¿Por qué preguntaron eso? Yo no entiendo. Yo estoy afuera de todo esto. ¿Por qué preguntan cómo se portó Bruno? No, no. No vi el user de la chica. Después le voy a escribir por... El user. ¿No vi el user de la chica? Después le voy a escribir a ver por qué pregunta. No la vas a apretar, pobre chica, porque preguntó eso. Hay libertad de expresión, señor. Preguntó cómo te portaste, porque él dice... Seguro que se le pregunta a los mechis, los mechis iban a decir que no se fue con él. No, probablemente por este tema de que soy el nuevo Bruno. Yo soy el mismo, siempre. No, a todos nos damos cuenta de que no. Escuchame, vos mirá lo que era el corte de pelo cuando vino. Mirá el corte de pelo ahora. Cuando vino estaba todo blanquito, ahora está bronceado. Es el nuevo... Ah, ¿y esta foto? No está conmigo en el auto. No, no, pará. No está con él, pero acá hay un problema. Pues yo lo veo a Piti. Aquella, quiero creer que es azul. No veo bien, pero es azul. Es azul, buscaron la peor. Y falta... Hay uno que está manejando que, no sé, quiero creer que lo estaban llevando a remol, que con esa cara no estaba manejando. Y a la de atrás, ¿quién es? Es una amiga de azul. Una amiga de azul. ¿Y quién es de ustedes dos el que está ahí en el auto? Yo. Yo. Pero buscaron la peor foto, fue justo la foto que salió así. Diga nombre. No se vaya para atrás. Pero lo que nos está importando es la chica esta, ¿quién era? No, 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 no. Lo niego totalmente. Pero es como niego. No se lo acusa de nada. Pero yo pregunté, ¿quién es? Y la respuesta es lo niego. ¿Qué es lo niego? No sé para dónde vas, hay alguien. Para, para, para. No lo interprete. Hagamos comprensión de texto. Yo dije, ¿quién es la chica? Y la respuesta no puede ser lo niego. Ya, te digo la verdad, no sé ni el nombre. Es un caballero. Lo que se dice, un caballero, ¿eh? Un caballero. Es para presentar. Invéntelo. Lo presenta. Mamá, te lo presento. ¿Qué tal? ¿Cómo se conoció? Yo dije un día en la tele que no sabía su nombre. Encima, te das cuenta, está del otro lado. Nada que ver. Nada que ver. Yo estaba... ¿Nada que ver con qué? Ahora se la tirás a Piti. Pues, no, no, no. Está con azul Piti. Pero no. Amiga de azul. Amiga de azul. Amiga. Era de día igual. No entiendo cómo era de día. ¿Qué tiene que ver que sea amiga de azul, Ramiro? Bueno, ¿saben qué? Esto recién empieza. Hay mucho material. Hay mucho material que llegó. Bruno cree que se salvó. Se va yendo, haciéndose. Así el OPA se va retirando. Amigo, nos vamos. Una breve pausa. Se viene carego. Sí, sí, sí. Hay mucho más combate. Seguimos en vivo. Recién en el corte me mandaron todo. De la fiesta, sé todo. Me mandaron fotos. Un tuit atrás del otro. No. Pero sé todo. Ahora vamos a jugar. Pero después les voy a contar las cosas que me enteró. ¿Sí? No, no, no. Porque no es solo el nuevo Bruno. Hay nuevos, 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 no. Estoy para escribir un tomo. Bueno, señores. Sí, sé todo. Sé todo. Hace montecito. Se viene caminando sobre el agua. Si gana el equipo verde, el equipo rojo tendrá que nominar. O sea, tiene match point. Hoy el caminando sobre el agua tiene una diferencia. Que se agregan estos globos de agua. Jefe, ¿qué tienen que hacer con estos globos? Tienen que llevarlos hacia el otro extremo y depositarlos en unos recipientes. Y si se le explota, por lo menos uno tienen que volver a llevar los dos al recipiente. Necesitan que haya dos globos ahí y tocar campana. Correcto. Correcto. Primero que lo haga, gana. Dos globos solos. Dos globos. Esto es... Esto es, perejefe, a un round solo jugamos, ¿no? Un round solo. Esto es a plata o mala suerte. Esto es con Vasco, Vasco, Vasco. Ahí vienen con todo el juego. Al agua a las dos. Se pasaron muy largo. Al agua a las dos, claro. Se pasaron de energía. Y ahora a las dos tendrán los pies mojados. A ver qué sucede. Tienen que venir y tomar dos globos. Y al agua Florencia. Al agua Florencia. Y ahora la ventaja es toda del verde. Que si gana este juego, gana el día y obliga al rojo a nominar. Y ya vuelve Bianca con dos globos. A ver si lo logra. A ver si llega. Si logra colocar los dos globos en el recipiente y tocar campana, ganará el día el equipo verde. Ya llegó Florencia, jefe. Ya tomó los dos globos. Pero ahí está Bianca. Pone uno con el otro. Y... ¡Campana! ¡Gan! 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 Y entonces el equipo que hoy arrancó el día nominando, lo termina diciendo quién tendrá la inmunidad y termina observando quién será el segundo nominado o nominada. ¡Gan! ¡Gan! Hoy se va otra de las últimas tres inmunidades que nos quedan. Se van despidiendo las inmunidades. Va yendo el equipo rojo para allá El equipo verde logró cerrar el día Será Ramiro Nayar Ramiro Nayar Ramiro Nayar ¿A quién votará Ramiro? Recordemos que La última vez que tuvo la inmunidad Nacho Nayar Empataron, se autonominó Lo mismo hizo Paula y abandonó la competencia Exactamente Y quedaron entre ellos Y ahora Ramiro no se decide No, no, no se decide Vamos señor, emita su voto por favor No sé qué hacer Ya votó Ramiro Y pide disculpas a alguien Es el momento de Payo Ahí va ¿Qué pasó? Todo en un Y ahora es el momento del capitán del equipo rojo Cristian U Exacto Y vota el capitán también Momento de Pitu Sigue hablando Florencia con John Qué suerte correrá John Qué suerte correrá Nacho Harán empate Es el momento de la capitana del equipo rojo De Virginia Gallardo Ya votó y ahora Y ahora es el momento de John Kelly John que la otra vez estuvo nominado Que ganó los juegos Estuvo varias veces nominado Varias veces Sí, sí, sí Y cierra la votación La última bicampeona de combate Flor Por Virginia Ya votó también Y entonces Muy bien señores Tres participantes del equipo rojo Recibieron votos Ajá Ay, 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 ay Pero Una persona recibió la mayoría de ellos Cuatro Pero Dos recibieron dos votos Y uno cada uno Con un voto Payo Payo tiene un voto ¿Quién recibió dos? Dos votos fueron para Ramiro Nayar Ah, mira Dos votos para Ramiro Y un minuto Sí, señor No te hicieron caso, Nacho No te hicieron caso No, le iba a preguntar justo ¿Por qué no hicieron empate? No sé, preguntarle ¿Por qué no hicieron empate? ¿Por qué no hicieron empate? ¿Por qué no hicieron empate? A ver Porque no quieren No quieren Bien Y entonces, jefe Y con cuatro votos Quien queda nominado o nominada Es John John Kelly Una vez más Otra vez Camisa negra El público lo alienta Es una maldición Que te vas a bien los viernes Parece Porque recaes Y recae Cae Y recae La tiene alquilada La camiseta Denominada en este caso La número dos ¿Qué pasó, John? No, al final Terminamos votando Por lo que sentíamos cada uno No sé Dijeron de empatar Y al final No sé por qué No se hizo Ah, no estabas al tanto ¿Vos creías que iban a empatar? No, no Se había hablado al principio Pero después decidimos Bueno, ya está Vamos todos por lo que pensamos ¿A quién votaste vos? No, yo me autonominé Porque Para mí las calas Estábamos entre yo y Nacho Nacho y yo, perdón Y Como no está Nacho No lo puedo nominar Me nominé a mí Si hubiese estado Nacho Lo nominé a Nacho Vamos a decir que estás de acuerdo Con la decisión final del equipo Sí, sí No te parece injusta No Y los viernes me gusta jugar Y no me siento incómodo jugando Tranquilidad patagónica La de John Kelly Muchísimas gracias Que tenga mucha suerte ¿Quién pudiera? Y el público Dice que Hashtag Amarte es un placer Todo eso es Trending Topic Tu amor me hace bien Piña Trending Topic Y también Y creemos en tu sonrisa Payo Trending Topic Con lo cual Tres de los diez temas Más hablados en Twitter En Argentina En este momento Tienen que ver con combate Y eso Gracias a ustedes Muchas gracias Número uno En redes sociales Muchísimas gracias Amigos Una vez más Es un placer Que del otro lado Estén tan prendidos Con combate Como estamos nosotros Siempre Estamos próximos A llegar a los 400 Programas Hay tiempo todavía Pero siempre hay lugar Para agradecer a la gente Que ha confiado en nosotros Amigos Nos vemos mañana A las 5 de la tarde Cuando digamos Esto es Combate ¡Gracias!